¡Buenos días, alegría! ¿Tu parte, Isabela? Tienes que decir ¡Buenos días, señor Sol! ¿No? ¿A dónde vas a ir? A la escuela. ¿A la escuela? ¿Y qué vas a aprender en la escuela? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Vas a ir de Oquis? No, a hacer Nuts. ¿Nuts? ¿Vas a aprender Nuts? Sí. ¿Qué vas a comer en la escuela? Pasta. No, dile a la maestra que te da otra cosa de comer. Dile que ya no quieres pasta. No, y todavía quiero pasta. ¿Todavía quieres pasta? ¿Te vas a comer las zanahorias que te eché? Sí. Sí, porque si no, no te voy a echar de lo otro bueno, ¿eh? Te tienes que comer las zanahorias. Y te eché juguito. ¿Dónde? ¿Pues cómo que dónde? ¿En tu mochila? Sí. Ahí está. Enséñale tus mochilas a las chicas. ¿Dónde está tu mochila? Allá abajo. Oh, ¿se te cayó? No, y Mika tiró mi mochila. ¿Mika te tiró la mochila, mi amor? Sí. Ah, bueno. Te voy a limpiar los mocos y la cara antes de bajarnos, ¿ok? Vámonos. Ya, pásate. Mande. Pues es un adorno, hija. ¿Qué vas a hacer con esa caja, Isabela? ¿A que voy a traer a mis gummies? No, ya no tiene gummies. Es para hacer un proyecto para San Valentín. Creías que traía gummies. No, mamá, pues nada más es el catón. Ok, vamos. Y quería más gummies. No hay gummies. Con ese vas a hacer un proyecto, vas a trabajar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y quiero gummies. Oigan, voy a hacer de comer saquitos de carne molida. Nada más voy a dorar la carne molida, que es esta. Ups, ups, se está cayendo. La compramos en Costco. Ay, si es un cochinero. Espérate. Y compré todo acá. Esta salsa, no, esta es la Norgue. La Norgue, la cebolla, ya la había comprado ayer en Rav. Estaba en despueso porque ya se va a caducar. Pero todavía estaba buena. Es que cuando faltan poquitos días para que se caduquen, la venden más barata. Entonces, aprovechando. Y guacamole. Y esta salsa que también es de la Norgue y que está bien picocita, está bien rica. Y con tortillitas. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy, chicas. Eso es lo que vamos a comer. Y acá están. Ay, está que no me he echado. Es un bebé. Y con tortillas. Pues, miren, la verdad no me gustan las tortillas que venden aquí, pero pues esto es lo que tengo. Y esto es lo que vamos a comer. ¿A dónde vas? Dice que hay un fantasma. ¿Por qué traen bolsas? ¿A dónde van? ¿Está en el teléfono, Mica? Oigan, vine a Target a comprar jabón para lavar los trastes porque tenía un poquito y le eché agua. Pero creo que ya no se lavaban bien los trastes. Entonces, vine. Y Micaela también vino conmigo por la única razón de que ella tiene dinero de su cumpleaños. Y vio un juguete que quiere comprar. Entonces, como tiene dinero, lo va a comprar. Y ahí me encanta esta área. Es donde todo cuesta... ¡Mira esas esponjas! Cuesta un dólar. Mira, guantes bien bonitos. Cuesta uno, tres o cinco dólares. Oh, no. Oh, no. Look at me, man. Y de hecho, también estaba buscando porque Micaela tiene que llevar... Micaela e Isabela. Tienen que llevar cositas para... Sus partners. Para San Valentín, para sus amiguitos. Pero ahorita voy a ver a ver qué encuentro. ¡Tira la de mínimo! ¡Au! Bueno, vamos, vente. Decidió comprarse Micaela con su dinero. A ver, Mica, pon la caminada para que la vean. ¡Hermosas! Oigan, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Porque ya me tengo que poner a hacer cosas formales. Como bañar a las niñas. A tratar de desesinar. Y acostarlas. Para yo también no acostarme tan tarde. Así que... ¡Nos vemos luego, hermosas! Gracias por ver el vlog. ¡Bye, bye!